Hola, bienvenidos al canal de Simster Twins, soy Silao y este juego se comenzó en Twitch en directo con M está el vídeo en la lista de reproducción y bueno como me iba muy mal para hacer un directo he decidido hacerlo en vídeo así que vamos capítulo 4 las obras de Dédalo el amigo no, estoy preocupada ya debería de haber emitido algo seguramente el cierre de emergencia impedirá que pueda transmitir nada seguramente estará bien entonces como tu amigo ¿no? ¿es buen momento para preguntar cómo es que Ludwig sabía tu nombre? quizá me ha confundido con alguien prefiero no pensar en ello aún así sabía tu nombre así que de algún modo debe de saber que 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 por favor no sé si ha valido o no me acordaba de que botones a saltar no aquí aquí vale espera me he abierto aquí no 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 le daba a saltar aquí tampoco no 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 es una manera para gastarnos que se quema que se quema sólo con la tubería pero qué coño sí estoy en la estación como sigo estás en los laboratorios de tecnología la energía a la sección a la que vas a entrar me he tomado la libertad de sobrecargar unas cuantas puertas para guiarte hacia los laboratorios de biología es simplemente sigue la corriente pero ten en cuenta que no he podido prepararlas todas así que ve con cuidado vale tengo que saber algo más de este sitio bueno probablemente no va a ser agradable así que ya sabes tápate la nariz de acuerdo venía olía cuando estaba vivo pero mira la carne en descomposición tiene un aroma penetrante propio joder eso es un poquito macabro seguro que estás bien abri estoy usando el brazo desmembrado de mi mejor amigo para rascarme la espalda claro que no estoy bien avanza por los laboratorios de tecnología vuelvo en un ratito al menos él lo admite lo sabe es consciente ok ok en la pierna se le cayó encima la caja joder hay un brillo muy interesante esta sangre es demasiado brillante muchísimo brillo diría que es por la enfermedad esa pero también podría decir que es un sitio muy inseguro se culpa la tecnología meteorológica de Tesla de las tormentas eléctricas sin lluvia 7 días de truenos y rayos sin lluvia los expertos en meteorología no saben explicar el fenómeno se especula sobre la descontrolada implicación de Wardenclyffe las manifestaciones ante la serie de Wardenclyffe toman un caril violento los empleados de Wardenclyffe convocados a trabajar un turno adicional a ver antes de entrar aquí voy a mirar el resto de sitio si es que hay más con este constante de que no había visto a ese de que alguno se levante y me agarre en plan como diciendo ayúdame o algo pero lo dudo bastante no están como para como para levantarse vale vamos a entrar en el en ascensor en ascensor redsmainestatio estamos ahí estábamos antes por el 6 y el estamos por el 29 creo el cual es el 6 hospital pues no lo estamos en el 6 Cine... Tesla Tower en 15 minutos... Cada 15 minutos... Por un momento de lejos, por el este de... de terror... Tienes que pifiar tu experimento con el tiempo... para que el pasado se haga visible en el presente. He pensado que era una silla de ruedas, ¿vale? Por detrás, de lejos... digo, es una silla de ruedas, pero no. Venga ya, puedo mover un... un taburete, pero esto que tiene ruedas... no puedo moverlo. Corriendo para intentar... No... Será mejor que no sea contagioso, sea lo que sea. A ver... Puedes con esto. Puedes arreglar esto. Lo dudo. ¿Te imaginas que todas esas cartas son para ella? Porque saben que van a venir... ¿Qué quieres decir con... hemos hecho sangrar al tiempo? En primer lugar, nosotros no hemos hecho una mierda. Este desastre es culpa de todos los departamentos de física. Especialmente de los capullos de física dimensional. Chaqueteros desgraciados. Gracias a vosotros hemos tenido... las alarmas de eso saltando cada dos horas. Claramente, la cuarentena no está funcionando... y la gente está muy cabreada. Arreglad este sin Dios... para que podamos volver atrás. ¿Hemos hecho sangrar el tiempo? Pues sí, se le quedó ahí... sin terminar de escribir. Mantente como alerta. Los espías de Edison... están esperando a que tengas como... a que tengas un error. No. 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 No.